Hola amigos y amigas, luego de ya para prácticamente un día de esa agónica victoria de Barcelona sobre Deportivo Cuenca, luego de ese gran triunfo 1 a 2 a favor de los toreros, actualmente nos encontramos dando las noticias y enfocándonos en el próximo partido. Alen Ovando sin duda para mí debe ser un futbolista que tiene que tener más tiempo, más tiempo en la cancha, más tiempo en el once titular, ya que el día de ayer en un partido complicado, en un partido con 10 jugadores, luego de la salida de Adonis Preciado, se pudo ver un jugador que no se intimidó, no se guardó, no se escondió y nos dio el empate. Luego de esto Jesús Trindade no fue su mejor partido, más allá de esto fue determinante en la última jugada. Tabla de posiciones la tabla queda así una vez que hayan culminado todos estos cotejos. Bueno falta un cotejo, al menos en el momento que estoy editando este vídeo se está jugando. Tal como ves aquí así queda la tabla de posiciones, nos quedamos a tan solo un punto del puntero. Ahora por supuesto vamos a hablar de todos los temas que te traigo el día de hoy y uno de ellos es el siguiente. Tal como lo has visto en la miniatura de este vídeo, hay futbolistas que Barcelona se estaría planteando el que tengan una continuidad para las próximas temporadas y hay otros jugadores que están viendo para poder contratar. Si bien es cierto, actualmente la dirigencia que se encuentra a día de hoy no puede buscar jugadores, no puede hablar sobre tema de renovaciones hasta que se den las elecciones. Luego de esto el nuevo directivo puede tomar la decisión correspondiente. Pero ya se escuchan nombres, ya se escuchan por ahí uno que otro futbolista. Actualmente tema de renovación. Recuerden de que Leonel Sousa está como préstamo por un año solamente por esta temporada 2023 y luego de esto existe una opción de compra. Todo indicaría de que Barcelona intentaría comprar a Leonel Sousa. Es una opción, estarán intentándolo, lo van a realizar en estos próximos meses y de hecho creo que Leonel Sousa actualmente estaría conforme en continuar en Barcelona Sporting Club. Así que todo dependerá de si el nuevo directivo tiene en mente el poder continuar también con este futbolista dentro de su plantel para la próxima temporada. El coste de este jugador está rondando los dos millones de dólares, pero por supuesto hablando entre clubes pueden llegar a algún acuerdo. Otro jugador del cual se viene hablando mucho sobre la posibilidad de que sea renovado. En este caso se haga efectiva la opción de compra es la de Jesús Trindade. El tema Jesús Trindade futbolista que por ahí se lo tiene pensado que pueda luego de este préstamo, luego del préstamo que sólo se tiene para esta temporada, se puede hacer efectiva la opción de compra que estaría rondando el millón y medio. No es un futbolista barato, es un futbolista bastante caro y actualmente la directiva actual se ha planteado de continuar el poderlo comprar o al menos extender el tema del préstamo. Este futbolista pertenece al grupo Pachuca, forma parte del Pachuca, así que es al club directamente con el que tienen que hablar si es que desean continuar en el 2024 con Trindade. Pero el objetivo inicial, al menos el que se conocía hace unas semanas, era el poder comprarlo, de la misma forma como con Leonay Sousa. Realmente son dos jugadores importantes a día de hoy en el medio campo, si bien es cierto no son los mejores, hay partidos que tienen un resultado bueno, una puntuación buena y hay otros que directamente un pésimo partido. Obviamente como siempre en este canal, tu opinión es importante, así que déjala en la cajita de los comentarios, que te parece si Jesús Trindade y Leonay Sousa continúan, si Barcelona trata de ser efectiva la opción de compra o al menos un préstamo por una temporada. Ahora pasemos a hablar ya de los rumores y creo que la información más importante que has visto en la miniatura de este vídeo. ¿Qué sucede con los próximos refuerzos? ¿Qué sucede con los próximos futbolistas que Barcelona desea o contempla para la próxima temporada? Tenemos por aquí defensor del técnico universitario Alex Rangel. ¿Qué pasa con Alex Rangel? Por ahí se viene hablando mucho de que Barcelona ya estaría acercándose a conversar con este futbolista. La verdad es que de momento solamente es un rumor. La directiva de Barcelona, la actual, no puede buscar jugadores para una temporada donde al menos de momento no se encuentra contemplado que continúen. También te digo que Janer Corozo a día de hoy es jugador de Barcelona, pero su llegada al equipo torero se venía trabajando desde hace varios meses atrás. Otro de los grandes rumores que tenemos en este momento es la posibilidad de que Facundo Castelli llegue a Barcelona. Esto creo que más es un pedido por parte de la hinchada que propiamente de la dirigencia. Facundo Castelli es una de las máximas figuras que tiene la Liga Pro, la máxima figura desde mi punto de vista que tiene el Delfín de Manta y actualmente Barcelona también por ahí contemplaría la posibilidad de que termine llegando. Esto es algo muy parecido como Jonathan Baumann cuando estaba en Independiente del Valle y muchos en el entorno de Barcelona lo pedían. No es tan descabellada la opción de que Facundo Castelli pueda llegar a Barcelona. Al menos yo en lo personal creo que tanto con el caso de Alex Rangel como con el caso de Facundo Castelli por lo menos ya sea los representantes de estos futbolistas o la misma dirigencia en ese momento de Barcelona Sporting Club puede acercar una propuesta alguna oferta. Ahora amigos y amigas comenzamos hablando del partido reciente de Barcelona. Comenzamos a hablar del partido que tuvo Barcelona ante el Cuenca. Cerraremos este video hablando ya del próximo encuentro. Se viene un partido este domingo 1 de octubre desde las 6 de la tarde en el estadio Banco Pichincha en el estadio Monumental. Barcelona Sporting Club versus técnico universitario. Este va a ser el próximo encuentro y donde desde ya te tengo que decir sin a donis preciado por la roja que tuvo el día de ayer sin Damián Elquito Díaz ya que aún le quedan dos partidos de sanción y sin Francisco Fidruszewski ya que le queda un partido de sanción. Contamos con Jonathan Baumann si es que se recupera y contamos también con Allen Ovando que tal como viste en las estadísticas que te mostré a inicios de este video viene siendo uno de los futbolistas con mayor efectividad dentro del campo de juego. Esperemos si Diego López le dé la oportunidad le dé más minutos a un jugador que pinta para hacer promesa en Barcelona. Sin más nos vemos excelente día para todos.